Hola que tal bienvenidos al canal de vídeos de málaga 8 mi nombre es abel franco y hoy os traigo esta demo este banco de pruebas de esta guitarra sigma dmc modelo 1st de la serie 1 bueno en esta ocasión os traigo esta guitarra con aspecto más rockero quizás toda de negro con estos binding en blanco y la guitarra con esta pala característica de la marca sigma sigma lleva ya más de 40 años en el mercado internacional tiene una referencia de más de 40 guitarras en catálogo y en esta ocasión os traigo un modelo electrificado que luego luego chequearemos a través de amplificador pero ahora vamos a ver voy a contar brevemente las maderas la construcción madera de abeto de pino abeto macizo pero claro en este caso no se ve la beta aunque sí se aprecia porque el barniz es delgado para que no pese demasiado y moleste dificulta la vibración de la tapa se nota ligeramente la la beta tapa de vino abeto caoba en los aros y en el y en el fondo únicamente podemos ver en blanco cat away mástil de caoba también clavejeros de cast con el logo de sigma clavejeros cerrados cejuela de hueso y hueso perdón huesos y aquí en el puente compensado y así podemos tener una buena afinación y una buena estafación muy importante en las guitarras acústicas en este caso también tenemos aquí golpeador negro a juego y tenemos el previo isis de fishman que trae incorporado afinador tiene control de volumen conexión para el afinador indicador de batería baja tiene control de grave de agudos y cambio de fase para eliminar acoples vamos a ver qué tal se comporta con púa que tal se comporta con púa como es característica de la marca una guitarra con volumen una guitarra con sustain buen balance buen equilibrio entre sus frecuencias una guitarra cómoda de tocar con un perfil en c que no nos da un buen buen feedback en la mano y como habéis visto un sonido equilibrado un sonido bonito vamos a pasar a escucharla con finger picking bien 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 La guitarra, como podéis ver, nos da un sonido también equilibrado, un sonido redondito y que es muy ideal, idóneo para tocar con finger picking. Vamos a pasar ahora a chequearla por línea a través de amplificador. Bien, y ahora vamos a chequear la guitarra, como os he dicho, en el amplificador, comentaros el fácil acceso que tiene aquí la pila, simplemente levantáis esta tapa y la pila se queda y un acceso muy cómodo. Vamos a ver ahora con finger picking. Música Como podéis ver, la guitarra suena estupenda a través del amplificador y un previo fiable Fisman para cualquier tipo de situación indirecta. Bueno, y hasta aquí el banco de pruebas de esta Sigma con su previo Fisman. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Música